saludo vigente mi nombre es Héctor conocido como leyo nuevamente en otro vídeo de Genji así que disfruten este contenido ahora bueno mi gente saludo bienvenido una vez más al canal de leyo el leyo soy yo bueno mi gente vamos a estar hablando ahora del nuevo material este vigente este material es el material más roto del juego la resina concentrada yo sé que muchos de ustedes saben cómo funciona pero realmente yo les doy un consejo de la mejor utilización a este material porque se lo digo este material solamente tú puedes acumular un máximo de 3 en tu inventario ok vamos a hacer un teléfono aquí para enseñarles a ustedes dónde se consigue y cómo se utiliza para que ustedes vean y lo bueno primero que todo obviamente ustedes saben que la resina se consiguen ahora 160 por día pero muchos de ustedes las utilizan para matar las flores este coger dinero alguna la utiliza para los doños que incluso creo que me toca el perro hoy este creo que si me toca hoy lo vamos a estar haciendo en el vídeo cada cual lo usa según la necesidad que tenga mi recomendación es la siguiente gasten diariamente mi gente diariamente para mí para mí mi consejo quienes ya no tengan nada más que hacer gasten la resina en sí en sincronizar gastarán aquí mi gente cuesta 40 40 por 3 serían 120 tú puedes hacer 4 de resignas concentradas por día más un material de núcleo de cristal que esto es bien fácil conseguirlo eso se consigue en todo el mapa que son como si fuera una hada que están volando la gana arranca las agarras y ya por ejemplo ya yo tengo el máximo me dice que no puedo crear pero nada vamos a estar enseñándoles cómo se utiliza bien para que ustedes vean luego que ustedes tengan las 3 ya yo tengo ahora mismo tengo 3 más 160 de resignas ya yo tengo tres viajes más yo por ejemplo quiero equipar a mi clip yo le quiero sacar la clip el combo completo ya yo lo tengo de daños para pyro pero el nivel amarillo sea de cinco estrellas todo el set completo de pyro cinco estrellas pero obviamente con unas buenas especificaciones por ejemplo vamos a hacer entonces para que ustedes vean yo voy ahora a hacer una ronda de aquí que es donde se consiguen los pyro vamos aquí y vamos a utilizar la resina concentrada en este tono para que ustedes vean que roto está este material vigente miren esto generalmente vamos aquí obviamente este don yo no lo quiero hacer solo voy a pedir la ayuda porque realmente me voy a tardar bastante vamos a pedir la ayuda en desafío de multijugador para que así me toque más personas etcétera etcétera así yo puedo yo puedo servir él y puedo curar en él en el equipo en el parque 6 vamos aquí a esperar porque ella me tocó el equipo me tocó con mona me tocó con este el de fuego que realmente a mira mira aquí me tocó y ya lo obligado obligado este tipo habrá gastado un montón de dinero ok me llegó a la invitación vamos a entrar obviamente lo tienen nivel 72 como no hay hiler pues vamos a utilizar yo a mi curadora ok a mira tiene la voy a usar como ella ya no él le me gusta me encanta demasiado no uses de fuego mi hombre ni modo bueno vamos a comenzar aquí ya comencé vamos a esperar a la que ellos salgan obviamente si se tardan es que tienen una mala conexión o están jugando en mobile ok en celular por ejemplo este cat llegó más rápido que yo significa que tiene que tener una computadora peposa ok comenzamos vamos a comenzar aquí ok dale usa la habilidad ahí está miren qué miran qué miran qué daño más lindo yo hago miren ese daño miren esos daños qué daño más hermoso a veces quito cinco mil seis mil ahí está miren eso miren ah pero porque está quitando ahora menos antes antes se supone que quitar a más a obviamente y ya recargue otra habilidad más miren eso mi gente miren cinco mil qué cosa más linda yo creo que es el crítica al hit ok hay cinco mil nice buen daño buen daño amigos hay dame cura lo que se me muere se me muere pero se me mueren se me muere amigo déjame curarlo déjame curarlo cada daño de noele como yo la tengo full talento cura bastante ok alejate amigo que se me acabó la habilidad y te van a matar ok ahí ahí ya puedo curar ya puedo curar dale permíteme en curarme ok ya ya lo estoy curando ya salimos de salimos del peligro mi gente ok y que es aquí que sí es que no ha visto que quique usa la habilidad dale ahí está ahí está vamos a curar ok prácticamente el personaje mío le falta mucho equipment a esto porque yo le quité todos los equipment que yo tenía para pasarse a la racer pero ahora la estoy subiendo la defensa y que ha hecho este personaje tiene 13 mil de vida para el nivel que la tengo pero su dame es bien alto a mí me encanta ok cura 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 la vida cura la vida muy bien muy bien ok nos falta esta grandito esto toma toma siete mil quité siete mil bueno yo sé que hay personas que quitan más pero yo quitar siete mil son mucho aunque ya cuando terminemos aquí vamos a enseñarles la resina concentrada para que ustedes vean cómo funciona es una pillería mi gente eso es lo mejor que han hecho en genching impact en esta actualización en la 1.1 esto lo mejor que han hecho es literal literalmente lo mejor que han hecho y más de las llamas de lan ya que quiero salir de esto ok ya completamos el desafío vamos entonces ahora a utilizar la resina concentrada que se utiliza en los doños en la mazmorra que la puede utilizar aquí miren esto cuando yo uso la resina concentrada no me gasta resina regular las resinas originales no se gastan a yo utilizar esta solamente utilizo el material y es todo no me gasta nada más miren ahora mi gente miren el look miren el look me dieron un look feo pero mi gente a veces me sale nivel de cinco estrellas bastante yo he tenido recogido yo sabe me recoger hasta 3 hasta 35 estrellas de un cantazo mi gente estas miras ya es todo o sea se triplica a mi gente se triplica o te dan como cinco veces más los materiales mejores del juego o sea estamos hablando de que por 40 resignas tú vas a pasar un doño más vas a recibir recompensas cinco estrellas o sea que estamos hablando mi gente quiero enseñárselo es más voy a hacer vamos a hacer otra ronda más para los que quieran interesarse pues y vean la evidencia vamos a utilizar y vamos a usar otra ronda más si tú no quieres pues puede finalizar el vídeo miente pero si quieres pueden darle hacia el frente al vídeo para que entonces vea la recompensa o si lo quieren ver conmigo directo pues mucho mejor y se lo agradezco mi gente vamos a esperar aquí vamos aquí si no avanza pues obviamente vamos a intentar hacer que no quiero arriesgarme a celeste 2 y un solo porque es que se tarda mucho pero vamos a hacerlo yo me voy a arriesgar a celeste 2 y un solo para no esperar por nadie y entonces hacerlo solito ok aquí porque yo tengo raíz de raíz el quita bastante vamos a hacerlo solo vamos a dar a empezar ok y realmente mi gente es súper 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 bueno ok comenzamos aquí rápido y yo lo puedo pasar súper rápido ok aquí vamos aquí esto es lo que a mí me gusta esta habilidad a mí me encanta esta habilidad le da a todo el mundo le da un damage miren eso miren miren qué barbaridad aunque tengo 5 minutos 5 minutos no me va a dar para terminar pero vamos a hacer todo lo posible y necesitamos ahí yo creo que a 5 minutos si me da si me alcanza es que tienen tienen esto es line tienen mucha vida mano ok vamos cuando cargue la habilidad de noel pues entonces vamos para lo próximo déjame ella rayo mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida ok vamos a curarme lo vamos a curarme esto me pasa por meterme a jugar este 2 y un solo ok vamos vamos a entonces con clep ok ok ya llevo 8 mira ya vamos a recargar ahí está toma toma llévate esto llévate esto ya por lo menos me estoy recargando déjame matar a este recargar la vida full ok vamos la próxima ronda tengo tres minutos todavía todavía puedo puedo terminar esto solo vamos a ver ese rayito es el que no me gusta ok zumba noel zumba ah diantre todo lo que me quitaron y me mataron ok ah yo creo que si miente miente podemos pasarlo podemos pasarlo si me cubro bastante bien podemos pasarlo si me cubro bastante bien podemos pasarlo son inmunes ok ya casi ya casi mi gente nos quedaría entonces el final que el jefe pero lo que tengo miedo es que estoy corto de tiempo ok ok yo creo que si yo creo que si dos minutos va a ser suficiente para poder matar ok si ok si ok ya lo que me falta es esta gelatina este slime y el motrofino ok aquí llegamos al final ok ok yo creo que vamos a poder matarlo y que lo vamos a ver al menos que me salga con una barbaridad que presiento que si me va a salir con una barbaridad como esa que está ahora ahí está muy bien muy bien ok ah yo creo que si ya donde está donde está el boss no me quite no me quite despégate es que es que se ay se trepó y eso es lo que no quería aunque ya le estoy quitando casi el escudo solo de menos ok un minuto mi gente tenemos un minuto para poder matarla y rey ser mío no tiene tanta vida como para poder resistir los ataques de ella vamos a cargarlo la vida si le cargamos la vida full pues podemos matarla y no vuelva a ser un donjon solo después de este donjon pues vamos a enseñarle para que ustedes vean lo que yo les quiero decir ok tenemos 30 y no 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 te ponga el escudo no no te ponga el escudo no eso es lo que no quería el escudo el escudo era lo que no no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo ok 18 segundos ¿dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está yes jaja mi gente me dio tiempo completo a 4 segundos a ley de 4 segundos y por poco no hacíamos el doño la mazmorra bueno 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 llegamos mi gente vamos a ver si tenemos la suerte para que ustedes vean lo que quiero decir miren esto y no puede ser el día es hoy es hoy por ser lunes no me están dando pero miren esto miren todo lo que me dieron miren 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 esto díganme ustedes si no es buena recompensa para mí es súper buena recompensa mi gente y nada más acabo de utilizar dos me quedo una y con las 160 que me quedan full más de resina puedo recargar dos más y puedo hacer este doño y seguir recogiendo recompensas brutales y que nada miente utilicen bien como se usa la resina concentrada para que no se cojan buenos equipos que nada miente aquí este vídeo espero que le haya gustado no olvides suscribirte no olviden darle like al canal miente y saber que los quiero los apoyos y cuídense mi gente el de ellos se despide hasta luego